Jaime, esta mañana me di cuenta que Hernán Gómez Ruera, el comunicador Hernán Gómez Ruera, si bien es cierto ha sido muy criticado, Hernán, por sus opiniones y por sus editoriales, esta mañana publicó, bueno no fue esta mañana, fue en la noche, esta mañana me di cuenta que publicó estos audios que dice que son producto de una intercepción de la señal de la policía de Guadalajara, que mostrarían lo que parece una intervención indebida en el traslado a escondidas de paquetes electorales en Jalisco, don David si lo tiene, vamos a escuchar. Llegó una 98 con paquetes, eso del Instituto Electoral, llegaron personal del Instituto Electoral y empezaron a bajar con bolsas negras, el 90 de aquí es la boleta personal de Morena, que ya no tiene por qué estar llegando más boletas aquí en 58, por eso es el motivo que están poniendo 07 aquí en el 58, ya se están tranquilizando, lo vemos 76. Ahí formó una barrera mi comandante, formó una barrera para el ingreso de todo el 39 a la sede que tiene que ingresar, que no permite que nadie más en la sede personal del IFC, los 24. Guardado los paquetes en el interior del IFC, ya nada más se están conteniendo el pórtico para evitar que ingrese algún setembre, que no está acreditado en el 58. Pues mi querido Jaime, está para que lo aclare la propia autoridad, estos audios que publica Hernán Gómez Duera anoche, mi querido Jaime, que le meten aún más, un elemento más a estas denuncias que se realizan por parte de Morena, de una cadena de mando perdida, extraviada, y no sé si a propósito o por accidente, pero así las cosas calientitas en Jalisco, en donde todavía no se define gobernador o gobernadora electa, mi querido Jaime. Pues fíjate que en medio de estos dimes e iretes, te voy a pedir al querido Dave, porque qué bueno que estás ahí, querido Vicente, porque mira, Pablo Lemus evidentemente está haciendo también campaña, propaganda para tratar de demostrar que todas estas denuncias no son ciertas. ¿Y quién crees que lo entrevista? Lo entrevista Joaquín López Dóriga, es el video número O, querido Dave. Póngaselo a mi querido Vicente. ...dado que pues van a impugnar todo esto, y coincide contigo en un punto, que pues que se cuente todo, voto por voto y casilla por casilla. Nosotros estamos completamente de acuerdo en el conteo de absolutamente todos los votos en Jalisco. Joaquín, eso es lo que se está haciendo desde ayer en las juntas distritales. Y mira, te voy a dar cifras, Joaquín. Nosotros vamos a llegar con este porcentaje de la votación que te mencionaba, vamos a llegar a alrededor de un millón seiscientos mil votos pasaditos. Morena se va a quedar por ahí de un millón trescientos cincuenta mil votos. Es decir, les vamos a ganar por doscientos cincuenta mil votos en Jalisco, por siete punto tres puntos porcentuales. ¿Con qué cara pueden tratar de judicializar una elección con una ventaja tan amplia que nos dieron los jaliscienses? Y además, es una falta de respeto para la autoridad electoral, una falta de respeto para los jaliscienses que fueron a votar, para los jaliscienses que organizaron la elección. El desacreditar el trabajo y el voto de esas personas es una falta de respeto de Morena a las y los jaliscienses. Bien, pues yo creo que hablaremos el lunes cuando ya tengamos los cómputos finales, ¿de acuerdo? El lunes, bueno, Joaquín, incluso el domingo es una cuestión por ley. Se tiene que entregar la constancia de mayoría. Es decir, con mucho gusto hablamos el lunes, Joaquín, ya para mostrarte mi constancia de mayoría y, bueno, podamos sobre todo hablar del futuro de un gran gobierno para Jalisco. Venga. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Joaquín. A ver, mi querido Jaime, amigos de Sin Censura, ¿de las denuncias, nada? Nada. O sea, no, está igual que Mural. Un medio acá en Jalisco, me decía el maestro Leonel Cota Montaño, quien es el coordinador del SENDE Morena en esta contienda en Jalisco, me decía, Vicente, hazme tú el favor, Vicente, me decía. ¿Qué pasó, maestro, esta mañana durante el desayuno? En Mural hablan de que Morena violentó el proceso, pero no es violentar el proceso, perder la cadena de mando, traer boletas en bolsas negras para la basura. ¿De qué estamos hablando, dice? Pues así también la chayoteada. Mi querido Jaime, que decirlo con todas sus letras, chinga su madre. Sí, yo además, porque como bien señalas tú, el protocolo que establece la línea de custodia es muy específica. Esas papeletas, esas bolsas tienen que resguardarse primero en una bodega y no puede abrirse esa bodega sin la presencia de representantes de todos los partidos y no pueden trasladarse esos paquetes, esos costales con las papeletas sin la custodia de representantes de todos los partidos. Por lo tanto, la línea de la custodia se ha roto y yo no sé cómo Pablo Lemus tiene esa jeta para decir que el domingo le van a entregar su constancia de mayoría y entonces se va a declarar ganador. Yo te apuesto que difícilmente se va a llegar a ese punto y si es así, a partir de lunes, Morena tendrá que impugnar.